Muy buenas gente, estamos aquí a un nuevo vídeo y en este vídeo os voy a enseñar a cómo instalar un servidor de Unturnet en una WPS Linux, en mi caso Ubuntu 18.04, ¿vale? Tenéis que ir a los dos links de la descripción del vídeo, una es la página oficial de Unturnet, el server hosting, y otra es de Impliar plugins, donde encontraréis los paquetes necesarios. Es muy fácil, vamos a empezar principalmente por updatear la página, ¿vale? Vamos a copiar este comando, tenéis que ser root, obviamente, ¿vale? Bueno, una vez que se haya instalado, vamos a poner el siguiente comando, ups, me equivoqué, ahí está, voy a cambiarlo, lo tenéis en la descripción del vídeo, ¿vale? Es para actualizar la página, o sea, la máquina, por decirlo así, y ahora vamos a irnos aquí, lo tengo traducido al español, voy a ponerlo en inglés para que sea más fácil, y bueno, nos vamos a Steam CMD, ¿vale? Tenemos que instalar Steam CMD en Linux, así que vamos a darle clic derecho, y vamos a abrir una nueva pestaña, vamos a poner un nuevo usuario en la máquina, vamos a poner Clear para que sea todo mejor, y bueno, vamos a poner CD Home, vamos a instalar este paquete, y vamos a ir uno por uno instalando esto, ¿vale? Vamos a darle la Y, ahora con la flechita del rotón de la derecha, le damos, y Enter, y ahora con la flechita de abajo, Enter, ¿vale? Muy fácil, ahora vamos a pegar el primer comando, luego el segundo, estos son los paquetes necesarios para el servicio de un turno, ¿vale? Vamos a aprovechar, está dando esto, y esto también, vamos a darle como A, vale, perfecto, ahora tenemos que ir abajo, en manual y, vamos a darle, vamos a copiar esto, y vamos a pegarlo, vamos a copiar, esto no tenemos que copiarlo, ¿vale? porque esto es de CentOS, así que vamos a lograrnos con el usuario de Steam, vamos a, esto tampoco tenemos que copiarlo, porque tenéis que ser administradores, y pues ponemos este comando y ya está, ¿vale? Vamos a crear una carpeta, y ahora vamos a copiar este comando, y vamos a irnos a la página de un turnet, vamos a ejecutar el comando SteamCMD.sh, ¿vale? A ver que lo pueda copiar, bueno, lo pongo la de eso, punto barra SteamCMD.sh, Enter, ¿vale? Va a estar el SteamCMD, y ahora volvemos. Voy a hacer un pequeño inciso, porque en un turnet no hay ningún vídeo, por decirlo así, actualizado de cómo crear un servidor en un nuevo PSLinux, así que espero que os sirva, y espero que ayude mucho a la comunidad, ya que esta página es la de un turnet oficial, y cuando se actualice, esta página se actualizará directamente, porque es un repositorio de GitHub, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a esperar a que se instale, y ahora volvemos. Bueno chicos, es instalado, vamos a poner Kit, y Exit. Ahora vamos a irnos al directorio, vamos a Home, a Steam, a Steam otra vez, Steam Apps, y, a ver, Common, y esta es la carretera de Honduras. Vamos a pegar aquí un archivo, ¿vale? Por decirlo así, que tendréis en abajo en la descripción del vídeo, y ponemos justamente esto, ¿vale? Damos Control-S, o Guardar, lo guardáis. Y bueno, vamos a irnos a Extras, ¿vale? Vamos a coger esto, vamos a arrastrarlo, alguna carpeta que tengáis, yo lo voy a arrastrar al escritorio, ¿vale? Y bueno, vamos a irnos a Módulos, y vamos a pegarlo. Estaría por aquí, lo pegamos, y con esto tenemos ya el RocketMod instalado. Ahora vamos a ponernos, vamos a irnos a la carpeta, ¿vale? .turnet, vamos a poner barra punto server helper punto sh, y iniciamos el servidor, ¿vale? Como veis, se está iniciando perfectamente, ningún error. Los errores en azul no importan, es normal. Vale, chicos, como veis, se está iniciando perfectamente. Aquí tenemos el comando de Rocket, podéis conectarlo al servidor si queréis. En mi caso, voy a conectarme. Y ahora volvemos. Vamos a poner aquí la IP, nos conectamos, y como veis, estaría aquí el servidor. Vamos a conectarnos. Y bueno, como veis, funciona perfectamente. Voy a darme admin. Vale, ya tengo admin. Y bueno, pues muy sencillo, ahora vamos a ir a instalar los paquetes necesarios. Y ahora volvemos. Vale, chicos, ahora vamos a irnos al segundo link, que sería el de Player Prince. Vamos a cerrar el servidor, ponemos un tome, y se cerraría el servidor. Vamos a poner apt barra get install, y pegamos esto. Ahora vamos a pegar también este paquete. Ahora vamos a pegar también este. Y por último, vamos a darle a Y. Y por último vamos a pegar este paquete. Vale. Bueno, ya estaría puesto. Ahora vamos a hacer una screen, ¿vale? Para que el servidor no se cierre, porque si vosotros cerráis el servidor para la ventana esta, se cerrará también el servidor. Es decir, para dejarlo abierto, 24x7. Vamos a poner barra screen. Bueno, screen, si lo tenéis instalado, perfecto, si no, os dejaré también en la descripción del vídeo un repositorio, por decirlo así, un comando para instalar el screen. Vamos a instalarlo, le ponemos el comando este, y le vamos a dar Y. Vamos a poner screen, barra S, y el nombre del servidor. Yo siempre pongo S para ser más fácil, y nos crearía una pantalla. Una pantalla, no, una ventana, perdón. Y bueno, si nos queremos conectar esta ventana, ponemos barra server, helper, ¿vale? Vamos a abrir el servidor, y ya podemos cerrarlo tranquilamente, y podemos abrir otra ventana de la UPS. Vamos allá, vamos a poner screen, barra R mayúscula, S, y como veis, se nos conectaría a la consola. Solo puede haber una persona viendo la consola, y bueno, ya no saldría ningún error, como veis, todo perfecto, y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, si queréis más videos como este, darle like, y un saludo, hasta luego.